Siempre he estado buscando una hoguera, que me abrace y me queme desde afuera, sin embargo el camino es tan largo y la paciencia es mi enemiga, pero sé que aquel día lo espero, tras el vasto designio de la vida. Y voy atado cada vez a uno de los sentimientos, y por momentos despierto a la absurda verdad. Seguiré hasta encontrar una señal al destino, en forma sublime, así mi historia empezará. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Aparece un momento y tu voz escucharé. Gritaré, te amaré, cuando tu cuerpo se encienda en mí, aparece ya, aparece ya, que así por fin mi vida completa estará. ¡Gracias! 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 Siento al tiempo ahogando mi fuerza, al ver que a mi lado tú no estás. Si mis manos reflejan las líneas, en este momento sabré la verdad Y si encuentro un vacío perpetuo, tal vez jamás tú nacerás Y voy atado cada vez un nuevo sentimiento, y por momentos despierto a la absurda verdad Seguiré hasta encontrar una señal al destino, en forma sublime Así mi historia empezará ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Aparece un momento y tu voz te escucharé Gritaré Te amaré Cuando tu cuerpo se encienda en mí Aparece ya Aparece ya Que así por fin mi vida completa estará Que así por fin mi vida completa estará Que así por fin mi vida completa estará No 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 No